Que pensaba yo utilizar un paquete existente, pero como, bueno, al parecer vamos a empezar de cero, creo que sería importante primero hacer un paquete como de juguete, aquí en RStudio, de manera local, sin conectarse a GitHub. Entonces, si quieren, podemos empezar haciendo eso, nos unimos a una sesión nueva de R, y, bueno, cuando ya la tengan abierta, me dicen si todo bien, si no, pues me interrumpen. Entonces, lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto, aquí en el nuevo proyecto vamos a hacer un nuevo directorio, le ponemos a rpackage, y aquí pues vamos a poner el nombre del paquete, como es package, y ya, lo vamos a crear, y pues nos va a abrir una nueva sesión de R, y, bueno, aquí va a crear un poco una estructura como la que les enseñó Leonardo ahorita, que se crea con BioCities, esta es una versión, pues, más sencilla, no tiene todo lo que se requiere para un paquete, por ejemplo, de bioconducta, pero, pues, tenemos ya una estructura, ahorita está cargando, y, bueno, en eso, pues, les puedo ir diciendo, pues, lo que es la documentación de una función, y, en general, pues, es el archivo de ayuda para el usuario del paquete, es lo que es, es un archivo que está en formato RB, un paquete se renderiza y se hace un archivo de documentación que se puede llamar, por ejemplo, cuando, que es cuando utilizas este símbolo, y le pones, este, no sé, el nombre de una función, el reply, por ejemplo, vamos a intentar con la play, por ejemplo, con el archivo renderizado que nos aparece en la ventana de ayuda, es lo que es un archivo de documentación, y, entonces, pues, nos sirve para tener bien, este, documentadas las características de nuestra función, y, pues, bueno, también, este, este, estos archivos RD utilizan una síntesis especial que es parecida o basada como en látex, y se puede renderizar como HTML, o como PDF, o como texto sin formato, como en este caso, para, dependiendo de, de las necesidades, ¿no?, del paquete. Bueno, hasta aquí, pudieron hacer el paquete, sí, era, o sea, en nuevo proyecto, le pones, ahí, bueno, aquí en new directory, le pones repackage, y aquí ya le pones el nombre del paquete, y le pones en create project, ya es todo lo que necesitamos hoy. Bien, bueno, entonces, aquí ya está creada nuestra, nuestro esqueleto del paquete, va a tener un archivo description, que es como el que les enseñó Leo hace ratito, un namespace, que, bueno, aquí, esto se va a ir escribiendo, conforme vayamos haciendo la, la documentación, y, aquí en R, se van a guardar las funciones que tenemos, en este caso, poner una función como de, de, de prueba, que es así, de la, de hello world, y, bueno, en este caso, la documentación, se guarda en un, en una carpeta diferente, que se llama man, que es la carpeta, del manual, y aquí van a estar los archivos, RD, en este caso, pues, bueno, no está como, formateada la documentación, de la función hello world, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, vas a, pues, tratar de, vamos a documentarla entre todos, eh, aquí, bueno, la documentación, se, generalmente, no se edita, eh, manualmente, el archivo, RD, pero, eh, por, por el hecho de que la síntesis, es un poco, más, más, elaborada, y, este, hay paquetes, como, roxigen, eh, que, nos permiten, usar, eh, una síntesis especial, de, comentarios, eh, que nos van a facilitar, mucho la, la cosa, ¿no? eh, y, aparte, pues, la, la documentación va a estar, eh, toda en, un mismo lugar de, junto con la función, entonces, va a ser fácil, al momento de actualizar nuestras funciones, eh, la documentación también, este, actualizarla, para que no se nos vaya yendo, y que pueda estar más, más, más leíble y más, eh, reproducible nuestro, nuestro paquete. Y, bueno, eh, aquí, roxigen, pues, usa una síntesis, este, parecida ya a la de markdown, eh, son unos comentarios que se ponen arriba de la función. Entonces, ah, pues, vamos a proceder a hacerlo. Eh, y, bueno, pues, antes de empezar, vamos a, 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 hacer nuestra función, como, de, de prueba, de la de juguete. Bueno, en este caso, yo les puse aquí, eh, una función, eh, que es, este, que calcula, la moda de, de un, este, de un vector, o sea, es como, está, ah, hace este caso, de cálculo pequeño, bueno, es, es, es como, una, función como, la media, la mediana, pero, en este caso, me parece que, R no tiene la función, eh, como por default, de encontrar la moda, que es, como el número que más se repite, en, en una serie de, de, de este, de números, o de, o, o, o de caracteres, entonces, pues, por eso, pensé que era buena idea, entonces, vamos a copiarla, y ya que la tengamos copiada aquí, vamos a abrir un nuevo, a, script, un rscript, y, lo que vamos a hacer es, pues, pegar nuestra función, aquí, y, bueno, yo la voy a guardar, para, tenerla aquí, le voy a poner, un nombre, le voy a poner, getMold, ah, y sí, y bueno, ya tenemos ahora nuestra función, aquí, eh, pues, se va a actualizar, bueno, ah, en, la carpeta de R, ajá, ahí ya tenemos nuestra nueva función, ah, y, bueno, ya está aquí todos, si pudieron copiar la función, y todo, bueno, ah, esta es la, la especificación de la función, son, ahí los valores, no me voy a detener en eso, mmm, y pues, vamos a, a ver ahora que tenemos la función, ah, bueno, vamos a cargarla en el ambiente, y vamos a verificar que funciona, y que haga lo que dice, ¿no? Entonces, eh, voy a abrir otro, otra ventana, y, voy a copiar este ejemplo, que es este, pues, da una serie de números, eh, y aquí usa, la forma de la función, y el modo, le damos el, eh, la serie de números, y, y pues, vamos a ver si da el resultado, que, que es el correcto, entonces, corremos este, como uno por uno, y nos dice que es, el dos, ok, entonces, pues, es el número que más se repite, dentro de la serie, y, pues, podemos ver que si no, si se repite, entonces, pues, en teoría hace, lo que debería, la función, eh, ok, bueno, entonces, ahora sí podemos continuar, eh, eh, vamos a comenzar con, eh, la utilización del paquete de Roxygen, para documentar la función, y, bueno, aquí, eh, pues, lo que necesitamos, eh, es, eh, utilizar un esqueleto de Roxygen, incentándolo desde R, y, bueno, vamos a regresarnos a la función, eh, y, vamos a poner el cursor, en cualquier parte de nuestra función, y, enseguida vamos a dar este, perdón, vamos a poner, ah, en la, en la, en la, en la ventana que dice Code, eh, en la pestaña que dice Code, perdón, a, vamos a buscar, eh, insertar esqueleto de Roxygen, y le damos click, también se fue con, eh, estas teclas, pero bueno, mi teclado está un poco raro, entonces, mejor lo voy a hacer desde aquí, desde la pestaña, y, nos va a insertar ya, un código, digo, un, un esqueleto de comentarios, que fue, creo que esto ya lo, lo hicieron con Leonardo, bueno, ya no lo enseñó Leonardo, y bueno, pues, cada uno de estos comentarios, va a simbolizar algo, en el archivo de, del manual, en el archivo de ayuda, entonces, pues, vamos a ir, eh, viendo uno por uno, eh, cada uno de los bloques, este, tiene, un, un, podemos ver que tiene aquí un gato, y una comilla, eh, una, sí, una comilla sencilla, eh, y eso es lo que indica que es, la parte del esqueleto de Roxie, y es, la parte de la documentación, entonces, pues, después de eso, quiero saber si todos pudieron insertar el esqueleto. Nos quedamos antes, si me queda en que la función no, no la reconoce, guardé todo, pero, no, me marca error. Ah, si cargaste la función, o sea, cuando hiciste, ajá, déjame te enseñar, cuando pones la función aquí, eh, le das, eh, como correr, o sea, aquí, o sea, pones el cursor y le das, correr, y te tiene que aparecer acá, en, en tu ambiente, te va a aparecer que ahí cargaste ya tu función, aquí te va a aparecer, te aparece, en esta, ventana de environment, de ambiente. Ah, ya, si era eso, gracias. Ok. Ah, si, de nada. Sigo igual, este, si lo cargué y todo, pero no, no me, este, no me sigue sin dejarme cargar, este, insertar el esqueleto. También sé, que no es este, no está, no es posible insertar el esqueletón, que este, este curso. que esto. Ajá. Sí, perdón. ¿Nos puedes compartir tu, tu error en el chat? Me sale una ventanita, de hecho, de, de art, dice, que no es posible, que esta función no está definida en R, dentro de R. Ok. Pero, en el, ¿se pudo cargar aquí en el ambiente? ¿O no? Sí, así me sale igual que a ti, cuando la cargo, pero cuando estoy, después me, me, me voy así igual a code, como dices, si le doy insert, este, roxygen, este esqueletón, no me, no me deja, me dice que no, no lo puedo cargar. Tienes que poner tu cursor, en alguna parte, adentro de la función, como para que la, la pueda detectar, y te pueda dar la opción, pero me imagino que sí, si te la da, ¿no? Creo que ya, gracias. Entonces, ahora ya que tenemos, este, nuestro, esqueleto de roxygen, a, a, vamos a empezar con la primer parte, entonces, ah, bueno, le tenemos que poner un título, aquí, bueno, yo, eh, se puede dejar así como en el primer comentario el título, ahora aquí lo que yo le pongo es también esta banderita, eh, como para tener, todo, ah, organizado, y bueno, pues le vamos a poner una, un título, eh, que esté como ad hoc, de nuestra función, en este caso, pues, se sugiere, eh, hacer, poner la acción principal que realiza la función, entonces, bueno, en este caso le vamos a poner, que la, la función se va a llamar, a, el título va a ser, a, encontrar la moda, de una serie de números, bueno, esa, eso es lo que va en ese, ah, en esa descripción, ah, la siguiente, ah, que tenemos es parámetros, pero, antes de parámetros, eh, vamos a poner, eh, otras cosas que vienen en un, eh, en un archivo de ayuda, eh, en este caso, por ejemplo, es la descripción de la función, con la flag, description, entonces, a ver, aquí, bueno, si quieren hacerlo conmigo, ah, vamos a escribir aquí, ven que poniendo el arroba, nos va a dar, eh, una lista de, diferentes comentarios que puedes adherir a la documentación, dependiendo de, qué tan extenso, qué tan detallada quieres que sea, entonces, ah, bueno, aquí vamos a poner una pequeña descripción, eh, aquí está, y ya te pone ahí como, ah, bueno, no sé si vieron, también, ah, cuando, bajas de aquí, ah, te da como una pequeña descripción de qué es lo que hace, de qué es lo que necesitas poner, en este caso, pues, descripción, pues, dice, añadir una pequeña descripción, eh, del propósito de la función, eh, un párrafo chiquito, pero, pues, puede ser lo que necesites, ¿no? se puede escribir aquí abajo, eh, bueno, yo la voy a dejar aquí así, pero, eh, me parece que en las diapositivas las puse como condensadas, para que copieran, y se vieran como, más ordenadas, pero, eh, entonces, vamos a poner, eh, lo que, lo que hace la función, en este caso, pues, lee una serie de números, en forma de vector, y encuentra, eh, el elemento que más se repite, eh, decir la moda, ¿no? Entonces, pues, vamos a ponerle, a, la descripción, una función que lee una serie de, de números, en forma de vector, y encuentra, el elemento que más se repite, ¿no? Ok, muy bien, entonces, bueno, ese es el segundo, ah, vamos a ver otros, otros, otros usos de las funciones, en este caso es, indicar al usuario, eh, cómo es que se va a usar la función, con, eh, la bandera usage, y, ok, aquí nos pone como un esqueleto, entonces, le vamos a poner aquí, ah, eh, es el nombre de la función, getMove, y, la cantidad de argumentos, que en este caso, eh, pues, le pusimos, a, solo uno, es, la serie de, de números, el vector con la serie de números, entonces, eh, pues, así va a ser, el uso, y ya, aquí lo estamos especificando, ok, ok, entonces, el siguiente, es, ahora sí, eh, que tenemos aquí es, param, eh, param, param, que precisamente lo que vamos a poner, va a ser, todos los argumentos, que lleva nuestra función, o sea, todo lo que nosotros le vamos a poner, aquí, eh, el esqueleto de Roxy, quien ya me identificó, uno de mis parámetros, que es serie vector, que es el, es el único parámetro que tiene, y aquí vamos a añadir una pequeña descripción, de qué es, ¿no? Entonces, pues, es, una serie de números, en un vector tf, ¿no? Aquí, pues, todas las, las síntaxis que van a utilizar, dependiendo de qué tan profesional, sea la descripción, bueno, o sea, pues, obviamente, si quieren un paquete para, que más personas lo vean, como para que, más investigadores lo utilicen, pues, va a ser, va a depender de qué tan, de tan, este, detallado lo, lo quieres, lo, lo vas a poner, ¿no? De eso va a depender, eh, y bueno, pues, si quiere, en el caso de que hubiera más parámetros, pues, puedes poner, los parámetros, las veces que quieras, eh, todos los parámetros que necesites, en este caso, nada más tenemos uno, entonces, nada más vamos a usar uno, eh, y, ok, bueno, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, eh, supongo que lo vamos a ver más adelante, pero me surgió la duda de, ¿cómo le decimos a la función, que solamente acepte valores, este, numéricos? Ah, ok, para allá vamos, este, sí, pues, en este caso, eh, mmm, la función, no sabemos si, si solo acepta, si va a aceptar, solo números, o letras, pero supongamos que en este caso no me importa, que, que sea indistinto, o sea, de que si le doy una serie de caracteres, me diga cuál es el que más se repite, independientemente de si son números, o si son letras, mmm, y bueno, pues eso, eh, lo tenemos que corroborar, a ver si es cierto, bueno, aquí ya, hice un ejemplo, eh, ah, sobre, dándole a la función, a, bueno, aquí sería, serie de, caracteres, eh, eh, y, lo voy a cargar igual, este, ah, bueno, se me, como se me apagó mi, se me quitó, se me, borró el, ambiente, pero ya, vuelvo a cargar mi función, y, la corro con esta serie de números, ah, perdón, es que aquí le cambié el, el nombre, entonces, ah, aquí sería, serie de caracteres, ok, ah, y, bueno, imprimo el resultado, y, pues sí, sí, puede leer también, una serie de caracteres, entonces, mmm, para añadir más detalles a la función, podemos hacer este tipo, como de pruebas, en este caso, si tuviéramos ciertos valores numéricos, y, y no numéricos, eh, la función también, puede leerla, como vimos aquí en este ejemplo, este, y, pues aquí, me parece que otro ejemplo, eh, ¿qué pasaría, no? Si, por ejemplo, le pongo vector vacío, entonces, bueno, copio esto, y, lo cargo, y, pues ya, pues sí, nos dice no, nos da, nos dice que no, que está vacío, entonces, mmm, bueno, esto es solo como, un ejemplo, de lo que podríamos poner, en, mmm, en detalles, mmm, sobre, la función, entonces, pues le escribimos, ¿no? En detalles, eh, pues la función, aparte de leer números, puede leer, también, puede utilizar, caracteres, ¿no? Entonces, bueno, aquí, no voy a copiar todo, no se lo voy a poner, a copiar esta parte de detalles, entonces, es bueno, sí, si el vector de entrada, el primero era, si un vector está vacío, dará como resultado, nulo, y, eh, también le queremos decir que, el vector, puede, puede, alternar, entre, números, y, caracteres que nos unimos, eh, 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 perdón, eh, eh, bueno, pues, eso es, un ejemplo, de lo que podríamos poner, y, ya, por último, eh, pues, podemos revisar otros comentarios importantes, que en esta función, pues, no, no son necesarios, pero que, por ejemplo, si tenemos una función, que utilice funciones de otros paquetes, que queramos cargar, eh, tenemos estas dos flags, que es, import, import prompt, que, eh, la primera va a importar, las funciones, de un paquete que solicites, eh, por ejemplo, supongamos que, que en la función, tenemos que leer un archivo, o, tcb, que le estamos dando, eh, a, a comer a nuestra función, entonces, ah, lo que, haríamos, pues, es, en nuestra documentación, sin necesidad de poner, nada más, vamos a poner, eh, eh, necesitamos, eh, abrirlo con, este, una función específica de redarna, que se llama, read, y omajo tcb, entonces, aquí, se la doy, y esto, lo que va a hacer, es escribir, eh, mi archivo, eh, namespace, que es, este, este, que está acá, en, en el inicio, eh, todas las librerías, que necesitamos importar, y, y las va a cargar, automáticamente, cuando cargue nuestro paquete, entonces, así, el usuario, no necesita cargarla, solo, ¿no? Entonces, pues, ya, es, eso, ah, también, podemos poner, el import from, y de aquí, supongamos, que necesito, la función, digo, del paquete, utils, que necesito, la función, great.table, ¿no? Pero, que de ese paquete, utils, solo necesito esa función en específico, no necesito cargar, todo el, toda la paquetería, entonces, para esto, se utiliza el import from. Eh, y bueno, vamos a suponer que, sí, eh, eso lo queremos poner en la documentación, igual ahorita no pasa nada, si lo dejo ahí, este, solo para, eh, ahorita que lo renderice, veamos, que se escribe el namespace, entonces, así lo voy a dejar, eh, y, creo que ya nada más nos faltan, eh, eh, esta, que es, return, y bueno, aquí es, podemos poner una pequeña descripción, de qué es lo que, de cuál va a ser el resultado de la función, eh, si es un archivo, si es una tabla, si es un número, entonces, pues, yo le voy a decir, que, eh, nos va a regresar, el, carácter del, vector, que aparece con más frecuencia, eso es como solo una descripción, ¿no? Para, que sepan, el usuario que va a entrar, y que, qué es lo que le tiene que dar, y, por último, tenemos esta otra, este, bueno, ya casi por última, es, el, eh, arroba export, que es, este va a estar encargado, de convertir la documentación, a un archivo, Rd, y que aparezca, en la ventana de ayuda, en este caso, o sea, va a haber funciones, en nuestro paquete, que no queremos, eh, el usuario, las vea, porque no las va a necesitar, porque, nosotros las estamos usando, por ejemplo, adentro de otras funciones, eh, en este caso, eh, en lugar de ponerle, un export, y que, si no queremos, que se renderice, como tal, una hoja de ayuda, porque no es necesaria, o, eh, no nos interesa, que el usuario la vea, entonces, eh, vamos a poner, no, no, Rd, es, este, esta otra flag, ajá, pero, entonces, aquí nosotros, para el ejemplo, queremos que, si se renderice, ¿no? Entonces, este sí, no, no Rd, pero, nosotros, queremos que se vea, queremos visualizar, nuestro, nuestra hoja de ayuda, pues, vamos a dejarlo como export. Eh, ok, y la última que nos queda al final, es, eh, agregar ejemplos, ilustrativos, sobre, eh, cómo funciona nuestra función, en este caso, nosotros, ya teníamos, a, ah, unos ejemplos, acá, eh, por ejemplo, bueno, estos, estos ejemplos, se los podemos dar, eh, a ver, le voy a poner, dos, así, como para acá, yo creo que, con esos dos, es suficiente, esto, también le va a aparecer, en la hoja de ayuda, y pues, bueno, no se copian, así, ok, bueno, con que copien, con que copien, uno es suficiente, eh, eh, y bueno, esto, eh, en este tipo de cálculos, dependiendo de la función, le va a dar una idea, eh, de la entrada, que tiene que tener la función, y el resultado, ¿no? Aquí, pues es un, es algo muy sencillo, nada más es de ejemplo, pero, eh, pues si quisiéramos, ya teniendo una función, como un poco más estructurada, y como más definida, eh, pues, le podemos dar, un ejemplo, por ejemplo, así de, de que es, lo que va a llevar la función, para que tenga una mejor idea, el usuario, entonces, ya al final, ya tenemos todo, ¿no? Eh, de aquí, alguien tiene una duda, sobre, las, flags, o las, los comentarios, que pusimos, ¿no? Veo que hay como que, muchísimas opciones, entonces, estas son como que, las mínimas, obligatorias, para un buen paquete. Sí, digo, en general, ah, nunca, bueno, no, no se necesitan, en todos los casos, eh, todas las funciones, pero, si quieres dar como, una buena, eh, descripción, por lo menos, estas, siento que, son las que se deberían, incluir, eh, eh, sí, que por ejemplo, vemos, ah, en un archivo de ayuda, de, 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 write. 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 Punto, table, y queremos ver, por ejemplo, aquí, aquí, eh, una pequeña descripción, eh, el uso, aquí, pues, obviamente, tiene varios parámetros, que es una función ya bien elaborada, eh, pero inicialmente, pues, es este, y, todos estos, ¿no? Ya, eh, tiene los argumentos, y ya te va diciendo aquí en fila, cuáles son los argumentos que necesita, eh, y cuáles son, como las pequeñas descripciones de cada uno, de los parámetros que le puedes poner, detalles, aquí siguieron con los detalles, tienes, como puedes ver, tiene muchísimos, porque ya está, es una función que es muy robusta, eh, a comparación de la que pusimos, de ejemplo, eh, eh, por ejemplo, nota, aquí, está, nos faltó, y también puede ser necesaria, en algunos casos, eh, también, si also, es una, es otra de las que podemos ver, este, y, los ejemplos, por ejemplo, aquí, en este caso, están algunos ejemplos, y, y ya, pues, es todo lo que requiere, si tú crees necesario, eh, algún parámetro en específico, lo puedes incluir, eh, pero, en general, es más, como, intuitivo, de saber, eh, como de, de ver si, en realidad, eh, es lo que estás poniendo, eh, si va a ser útil, siento, pero, sí, bueno, entonces, ahora lo, eh, podemos ver, bueno, aquí tenía otras, otras tres, eh, por ejemplo, como la que estaba en la función, que vimos ahorita, en si also, podemos, poner, no sé, funciones, como relacionadas, ¿no? como la moda, la mediana, digo, la, no, perdón, la moda no, la moda no, es, por ejemplo, la, la mediana, no sé cómo se, también, bueno, como, por ejemplo, el, el promedio, ¿no? vamos a dejarla con eso, también tienen la opción de poner, si, eh, necesita algunas, añadir algunas referencias, eh, en este caso no, no aplica, pero, pero si tu función tiene alguna, o necesitas poner algo, eh, referenciado, y por ejemplo, eh, también puedes poner, un flag para decir, ah, pues esta persona es el autor, de la función, ¿no? Entonces, sería como más fácil, ¿no? eh, buscar el jip hop de esa persona, que no te utilices. Eh, y bueno, ya teniendo, pues una, serie considerable de, 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 de comentarios, el paso siguiente que vamos a hacer, es, con el paquete de DevTools, vamos a usar la función, loadAll, entonces ponemos aquí abajo en la consola, eh, bien, ponemos DevTools, y, y vamos a poner la función, loadAll, y, pues, bueno, esta función, ah, déjenme guardar esto, y, esta función, va a cargar, como, o sea, sí puede, ah, qué raro, de hecho es un warning, o sea, sí la puedes usar, nada más como que te avisa, que está enmascarando a algo que ya existe, mmm, cierto, mmm, bueno, entonces, pues vamos a ponerle, a la función, get, eh, moda, no, así, no sé, solo para que no se, reescriba, y a ver, eh, lo guardo, y le voy a poner aquí, loadAll, y ya está, ok, sí, muchas gracias, Jess, ah, entonces aquí, esto debió, dar solo, eh, la indicación de que cargó el paquete, ¿a todos les cargó? Sí, ¿cuál fue el cambio del, del nombre que me lo perdí? Ah, bueno, yo le cambié el nombre, ajá, le puse en español, ok, sí, vete, ajá, eh, ok, ah, sí, ah, ah, en el chat, Inia, ya, sí lo corregiste ya, ¿todo bien? No, aún me salió ese error, aunque le cambié el get moda, yo lo cambié y ya no me salió el warning, todo bien, ok, ¿guardaste tu, tu script? ¿lo volviste a guardar? Sí, sí lo volví a guardar, ah, parece que hay otro paquete que tiene un get moda, ja, ja, del lote, ah, qué raro, mira, Julián, ah, ya, sí, supongo, como, como, cada quien debe tener diferentes paquetes en su, en su, en su computadora, a por ejemplo, a mí no me da este error, pero, a lo mejor a otra persona que tenga un paquete que tenga una función, si, fíjame así, eh, no sé, puedes cambiarle, eh, el nombre a tu función, eh, para cuidar que, que no tenga, este, el mismo nombre que otra, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a intentar aquí, bueno, si te vuelve a salir, lo vemos ahorita, entonces, ya para, todo lo demás, ya para terminar, vamos a usar la función, de, tools, document, eh, para los que, ya los que, los que cargamos, los que cargamos, nuestro paquete, eh, en document, le ponemos, eh, de, document, y, y, no, pues, nos dio unos warnings, en realidad, dice que, el, el archivo namespace, ya existe, y no está, no fue generado, por el paquete, que utilizamos, aquí, por ejemplo, es para, es para escribir este, entonces, como, este estaba, por default, y, Roxy, lo puede volver a escribir, lo podemos, eliminar, este, y ahora sí, le podemos dar document, otra vez, depthtools document, y, ya, va a decir, que, escribió, el, el namespace, y entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que escribió, eh, lo que pusimos en la documentación, que exportó la función getModa, eh, y que importó los paquetes de RIDAR, y importó la función writeTable, de UTIPS, eh, y bueno, hasta ahí, todo, todo bien, ya no dio, ya no da más warnings, ni nada, sí, claro, bueno, lo que hice en este caso, fue, solamente, buscar, eh, dentro del, eh, la carpeta del paquete, en la carpeta central, va, está el archivo que se llama namespace, ese archivo se generó automáticamente, cuando creamos el paquete, eh, entonces, eh, este warning te lo está dando, porque no se, porque no se generó, por medio de la documentación, entonces, como que no va a cargar todas las, las paqueterías, entonces, lo que hicimos aquí, fue agarrar el namespace, y lo borramos, que al cabo, pues, Roxygem va a generar el suyo, entonces, agarren el namespace, y bórrenlo, y después de eso, volvemos a dar, DevToolsDocument, Sí, perfecto, ya quedó, gracias. Y, muy bien, entonces, ya nos, ahí, ya dijo, updating, eh, documentation, entonces, ahora podemos, si queremos revisar nuestro archivo, de documentación, le podemos dar, acá, como, en la consola, le damos, eh, el, el, el signo de interrogación, y, le ponemos el nombre, de la función, que en este caso, era, get, moda, bueno, yo le puse, así me parece, ajá, y, acá, en la carpeta, le damos, enter, y en la carpeta, digo, en la ventana de ayuda, nos va a aparecer nuestra documentación, y ya, pues, vamos a ver, la descripción, de nuestra función, el uso, los argumentos, los detalles, y, todo lo demás que le pusimos, y, bueno, pues, en general, esos son los pasos, que se necesitan, para, empezar con la documentación, de las funciones, este, y, pues, ya sería todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.